¡Ay para todos! ¡Ay platillo para todos! Chef, ¿ahora qué nos vas a preparar? Mira, voy a preparar unos medallones de pollo con salsa a la poblana, ¿vale? Igual que la otra receta, es súper fácil. Aquí ya tengo el chile poblano limpio, asado, sin semillas. Lo voy a poner en una cacerola con un poco de mantequilla. ¡Ah, qué rico! Voy a ir un poquito a sofreírlo. ¡Ajá! Tenemos ajo. ¡Muyísimo! De preferencia es un picado, ¿verdad? Claro. Mayor pescura. Un poco de cebolla. ¡Ay, qué rico! Y vamos a esperar a que se sofríe un poco. Sabemos que cuando la cebolla empieza a cambiar de color, un poco transparente, entonces ya. Y luego viene un ingrediente muy bueno. ¡A ver! Vamos a agregar un poco de vino blanco. ¡Ah, muy bueno, sí! Para agregar sabor. ¡Ajá! Chef, ¿cuál es el truco, por así decirlo, o cuál es la recomendación, cuando necesitamos aplicar vino en un platillo? Mira, necesitamos un vino que sea de calidad, porque lo que nosotros queremos no es tanto el alcohol, sino que nos deje los sabores que contiene. Entonces, es recomendable un vino de buena calidad. Y que no es necesario que sea caro, simplemente que sea de buena calidad. Ajá, así es. Ok. Aquí lo tenemos que dejar un rato, para que se evapore un poco lo que es el vino. Bien. Por cuestión de tiempo, lo vamos a llevar ya a la licuadora. Ok. ¿La recomendación es más o menos de cuánto tiempo? Unos cinco o seis minutos. Muy bien. Simplemente. Además, ya el olor que va desprendiendo, la verdad es que, delicioso. Sí, sale con ingredientes sencillos que podamos encontrar en donde sea. Y podemos prepararlo en un platillo diferente y súper rico. Y de nuestra rica comida mexicana. Así es. Lo vamos a hacer. Un poco. No es suficiente. A mí me gusta que quede un poco de textura. Ajá. Para que se sienta el chilito, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Igual lo vamos a regresar. ¿A la misma olla? A la misma olla. Ajá. Y a mí me gusta que no quede muy licuado. Ok. Para... ¿Me lo puedo ya llevar? Claro. Yo te ayudo. Ah, bueno. Yo te ayudo. Ok. Por último, le vamos a agregar un poco de queso crema. Ajá. Para la consistencia, damos un poquito. Ok. Le vamos a dar aquí el queso. Necesitamos que sea una salsa un poco espesa, ¿verdad? Ajá. Bueno, me gusta así, maltajada, como le llaman. Maltajada. Ajá. Que no es muy molido. A otros sí les gusta. Bueno, vamos a pasar con lo que es la pechuga. Ajá. Este, simplemente, es fácil. Vamos a extender. Y yo, en esta ocasión, hice un relleno. Igual de sencillo. Cebolla, champiñones, sal, pimienta, al sartén. Y dejamos que se cosa. Un poco, que queden blanditos los champiñones. Sí. Ay, qué rico. Ya está. Vamos a agregar también un poco de queso crema. Ajá. Para darle saborcito, ¿no? Me gusta, me gusta esta preparación. Aparte, es muy fácil. Ajá. Paso a paso. Lo enrollamos. Ajá. Quede. Y bueno, diré que era un medalló, ¿no? No tiene forma de medalló. Si no, nada que ver. Pues se lo vamos a dar, simplemente enrollando. Ajá. Como si fuera una donita. Ajá. Y ya queda. De acuerdo. En dado caso de que se me complique un poquito, ¿le puedo atravesar con un palillo el diente? Con un palillo. Exactamente. Llevamos en casa, lo ponemos. Y lo llevamos al sartén, realmente caliente. Ajá. Para que se selle. Ajá. Y ahí lo vamos a dejar unos diez minutitos, que quede bien cocido. Ok. ¿Vale? Ya tengo acá una. Oye, Che, nada más rápidamente, si yo quiero acelerar este proceso, precisamente en el sartén, como lo estoy viendo, ¿puedo barnizar un poco con aceite en la pechuga o no es recomendable? Sí, con aceite o mantequilla. Ajá. Igual le podemos poner una tapa al sartén y eso nos va a ayudar a que nuestra cocción sea más rápido. Claro. Bueno, aquí ya tengo unos gociditos doraditos. Previamente. Claro. Primero vamos a poner un poco de relleno para que nuestro comensal sepa de qué está relleno. Ah, muy bien. Y como el comensal soy yo, obviamente, lo agradezco. Está listo. Aquí nuestro medallón. Ajá. Tiene que quedar muy bien doradito, ¿verdad? Para un mejor sabor, aquí ya tengo mi salsa. Simplemente la vamos a bañar con nuestras cositas. ¡Qué rico! ¿Ves? Es súper fácil, sencillo. ¿Cómo? ¿Ya acabaste? Ya está, es todo. ¡Guau! Eso sí es una receta rápida. Solo tienes que darme el visto bueno. Claro. Me toca hacer el trabajo difícil. Déjenme, abro aquí espacio, ¿verdad? Porque yo tengo que probar. Vean ustedes la imagen que tenemos en estos momentos. Delicioso platillo. Nos deja bien puestos también, ¿eh? Y bueno, ahora sí. A ver lo propio. Ustedes disfruten también en casa de este platillo preparándolo, chef. Es importante, ¿verdad? Sí, así que es. Gracias a la preparación. Muy bien. Pues yo, la verdad es que buen provecho. Ahí has hecho agua la boca, ¿eh? Qué barato. Muy bueno. Bueno. Muchas gracias, chef. La verdad es que han sido dos recetas deliciosas. Sí, qué bueno, te gustó. Gracias, te esperamos pronto. Claro, aquí estaré. Bueno, pues ahora vamos del otro lado del estudio con Omar y Milena. Buen provecho, muchachos. Gracias.